En la voz, en la voz, en la voz, en la misma león por supuesto La gente de Maravillosa Y aún así, estás conmigo Estás tan lejos, no te darás Quisiera verte, quisiera aplauderte Es tan difícil, difícil sin ti Vamos ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo? Hey, mi señor Ay, si supiera te verás, yo te preparo a mí Vamos Tu eras con mi amor, la razón de vivir Tu eras con mi amor, la razón de vivir Y aún así, estás conmigo Estás tan lejos, no te darás Quisiera verte, quisiera aplauderte Estoy a vivir sin ti, siempre sin ti Y se amará Siempre salgo por mí Venga a mi brazo, de mañana jamás Venga a mi brazo, de mañana jamás ¿Cómo voy a olvidarte, si es tan perdida? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo? Tú eres más que mi amor, la razón de mi vivir Tú eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, tú estás conmigo, tú estás conmigo ¿Dónde estarás? No quisiera verte, no quisiera traerte Estoy aquí, sin ti, sin ti Dice en verdad, si te hacemos algo a mí Venga a mi brazo, de mañana jamás 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 Tu estás tan lleno, no perdrás Venga a mi brazo, de mañana jamás No te vayas jamás ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué sabor, señores!